El programa que les presentamos a continuación ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Para los no informados, este árido terreno, 160 kilómetros al norte de Las Vegas, es un desierto como otro cualquiera. Pero sus escarpados valles ocultan unas instalaciones militares tan secretas que están prohibidas a todos aquellos que no dispongan de la más estricta acreditación de seguridad. Conocido como Área 51, este es uno de los rincones más misteriosos de la Tierra. Lo que tienen en el desierto haría palidecer de envidia al mismísimo George Lucas. Allí hay cosas que son literalmente de otro mundo. Durante décadas ha existido una estrategia coordinada entre diferentes agencias federales para ocultar al público las actividades que el ejército lleva a cabo aquí. Hasta hace poco, el gobierno incluso negaba la existencia de una base en el Área 51. No solo no lo conocía la gente, ni siquiera lo conocían los representantes del pueblo. Esto permite que se cometan muchas irregularidades. Ante el silencio del gobierno, el Área 51 se ha convertido en terreno abonado para la ciencia ficción, las leyendas y los rumores. Las improvisadas coartadas, los camiones ocultos, los vuelos secretos de aviones de mercancías, es exactamente el procedimiento a seguir en el caso de que se hubiese estrellado un ovni y se quisiera mantener en secreto. Los relatos de primera mano en torno a las actividades de la zona perimetral son escasos. Los pocos que han entrado dentro son obligados a hacer juramento de silencio. Sobrevolábamos los Estados Unidos y nadie sabía que estábamos allí, no se lo decíamos a nadie. Pero en 1989 un hombre hizo unas sorprendentes declaraciones en público. Había trabajado en el interior del Área 51 analizando la ingeniería de una nave espacial. Tenían el típico platillo volante en aquel lugar. Parecía sacado de unos dibujos animados o de una película de ciencia ficción. Están ensayando con platillos volantes en el desierto de Nevada o acaso el secretismo del gobierno oculta algo más. El Área 51 En el sur de Nevada hay una extensión de unos mil kilómetros cuadrados de espacio aéreo restringido, celosamente custodiado, que los pilotos llaman Dreamland, el país de los sueños. Pero la mayoría de la gente lo llama el Área 51, tal y como fue denominado por la Comisión de Energía Atómica en 1958. Ger Harnu, un hombre de origen alemán de 42 años, mantiene un sitio web dedicado a explorar esta misteriosa región y organiza regularmente excursiones de reconocimiento a su vigilado perímetro. Este es el famoso límite del Área 51, justo aquí. Se aprecian las señales de aviso a ambos lados de la carretera. Sobre la colina, detrás de mí, hay un vehículo de seguridad blindado con dos guardas de seguridad, que seguramente nos estarán observando ahora, provistos de prismáticos y todo tipo de artilugios. Desde finales de los años 50 se han observado innumerables objetos voladores no identificados en los cielos sobre el Área 51. ¿Lo ven? Ahí hay una nave. Los lugareños están acostumbrados a escuchar informes sobre este tipo de fenómenos inexplicados. Vimos en el cielo una nave con forma de platillo volante. Detuvimos el vehículo y vimos cómo hacía maniobras. Describía zigzags. Fue una locura. Pase lo que pase en el Área 51, el gobierno está obligado a mantenerlo en secreto. Están autorizados para dispararte. Si lo hicieran, ninguna agencia jurídica del mundo estaría en condiciones de ir a recuperar tu cadáver en el Área 51. No dan permiso para entrar en este lugar. Pero en 1989, un habitante de Las Vegas de 30 años, llamado Bob Lazar, aseguró haber roto el velo de secretismo que rodea estos vuelos. Si fueran de construcción estadounidense, no estaríamos intentando averiguar cómo fueron construidos, si los hubiéramos construido nosotros. Su relato lleva a miles de personas a creer que algo fuera de este mundo está sucediendo en el desierto de Nevada. Cuando Bob Lazar apareció en público, asegurando haber trabajado en la investigación técnica revertida de platillos volantes, atrajo a fanáticos de los ovnis de todo el mundo. Sí, parece una nube. Está cambiando. Y su leyenda fue decisiva para todo el incipiente folclore sobre el Área 51. Hasta hoy, Lazar mantiene su historia. Estoy convencido de que era una nave extraterrestre. Yo comprobé cómo funcionaba el equipo en su interior. Y se trataba de tecnología que ni siquiera existe hoy en día. Primavera de 1989. Bob Lazar es entrevistado por George Knapp, un periodista de la cadena de Las Vegas KLAS. Lazar asegura tener secretos que no puede seguir ocultando. Esto me estaba pasando factura. Me sentía agotado. Confiesa a Knapp que había sido contratado por el gobierno federal para trabajar en una nave espacial en el Área 51. E insiste que las autoridades harán lo que sea para evitar que revele lo que sabe. En el coche había un tipo con un arma. Me disparó y salió corriendo. Pensé que era alguien contratado por el gobierno para eliminarme. Lazar cuenta al periodista que si habla en público de su asombrosa historia, es para protegerse de las represalias. Sin embargo, aparece a contraluz para ocultar su identidad. La primera entrevista fue para declarar lo que había sucedido, lo que pasaba. Y en caso de que yo desapareciera, al menos que quedara constancia de que lo que yo decía era cierto. La historia de Lazar comienza en 1988, cuando, según sus palabras, gracias a su formación en física y electrónica, consigue una entrevista de trabajo con una importante contrata gubernamental, Eyrton, Kermeshousen y Greer, o EGIG. Me dijeron que había muchas posibilidades en un nuevo campo de los sistemas de propulsión, que trabajaría en una zona alejada. Todo aquello me sonó estupendo. Era exactamente lo que yo buscaba. En diciembre de 1988 es contratado. En su primer día de trabajo, Lazar asegura haber conocido a un hombre llamado Dennis Mariani en la oficina de proyectos especiales de EGIG en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas. Dennis Mariani es un tipo con apariencia de militar. Siempre te mira a los ojos muy severo. No creo que este tipo haya sonreído nunca en su vida. Mariani acompaña a Lazar a bordo de un avión privado que los traslada a 160 kilómetros al norte hasta una base militar aislada en el desierto de Nevada, el Área 51. Inmediatamente después de aterrizar, Mariani somete a Lazar a un riguroso cuestionario de seguridad y le hace firmar un compromiso de silencio. Básicamente lo que firmas es una renuncia a muchos de tus derechos. Creo que se llamaba el acuerdo 10-10. Si divulgabas información obtenida, te condenaban a 10 años de cárcel y una multa de 10.000 euros. Según Lazar, accedió a condiciones que posteriormente lamentaría haber aceptado. Incluso renuncia a su derecho a un juicio si revela cualquier detalle de su trabajo en el Área 51. Una vez firmado el documento, Lazar y Mariani montan en un autobús con cristales tintados. El autobús sale del Área 51 y viaja, creo yo, entre 15 y 20 kilómetros hacia el sur por una carretera polvorienta. Era muy emocionante porque yo pensaba, cielos, si salimos del Área 51 en un vehículo del que no puedo ver al exterior, esto tiene que ser muy secreto. Por eso yo estaba fascinado. El autobús se detiene finalmente en una instalación llamada S4. Mariani le explica que en el lugar hay una serie de hangares ocultos en el terreno. Está muy bien camuflado. Años más tarde, Lazar encarga a un dibujante unos detallados esquemas basados en sus propios bocetos de lo que asegura vio en S4. Los hangares están dotados de puertas con textura de arena y a una distancia de unos 100 o 130 metros no se distinguen. Parecen una prolongación de la montaña. Mariani conduce a Lazar hasta el interior de las vigiladas instalaciones. Había un ambiente militar muy opresivo. Siempre tenías a alguien encima que te observaba atentamente. Eran como robots. No mostraban emociones. No es que fueran robots, pero actuaban como autómatas. Lazar asegura que le entregan un distintivo de seguridad que le permite el acceso a través de, textualmente, el Departamento Estadounidense de Inteligencia de la Marina. Mariani le lleva a una sala de instrucciones segura. Sobre la mesa hay un montón de carpetas azules. Lazar tiene permiso para revisar estos archivos a solas. Ojeando parte de la información, hacía referencias directas a un platillo volante, a un vehículo extraterrestre. Yo lo descarté y seguía lo mío. Y pensé, vaya, esto tiene que formar parte de las medidas de seguridad. Podía ser algún tipo de análisis psicológico. De modo que me lo leí todo y asimilé lo que pude. Cuando Mariani lo lleva de regreso al hangar, Lazar asegura que se enfrenta a una visión increíble. Entramos al hangar, que era bastante largo, y allí dentro tenían un platillo volante absolutamente clásico, como salido de unos dibujos animados o una película de ciencia ficción. Estaba posado sobre el vientre en el suelo. Yo fui, levanté la mano para tocar el metal de la nave y de inmediato me expedientaron por ello. Lazar cree que el vehículo es una nave experimental diseñada para simular algo del espacio exterior. Tenía la forma de un platillo volante. Esto explicaría por qué hay tanta gente que ve a Ogonis, porque estaban intentando fabricar un aeroplano similar. Ni se me pasó por la cabeza que fuera de origen alienígena o algo por el estilo. Pero Lazar declara que cambia de idea cuando le explican sus tareas profesionales. El objetivo fundamental de nuestra labor consiste en intentar copiar parte de ese material con sustancias que se encuentran en la Tierra. Bueno, ¿qué quieren decir con sustancias que se encuentran en la Tierra? Esto confirmaba parte de lo que había leído, que aquel objeto era de hecho una nave alienígena. A medida que examina el platillo, Lazar se convence de que realmente es de origen extraterrestre. Evidentemente estaba construido para alguien más pequeño. Alguien con la mitad de altura de un ser humano podía entrar allí dentro sin el menor problema. Todo tiene un radio curvo y redondeado. Parece como si el objeto fuese un molde de inyección, como si estuviera hecho de plástico o de cera. A continuación le informan de que el sistema de propulsión del vehículo permite al piloto cubrir grandes distancias de forma instantánea, manipulando el tiempo y el espacio. Si tienes una máquina capaz de generar gravedad, eso permite generar campos de fuerza. Con eso es posible viajar en el tiempo. Si puedes manipular la gravedad, te pueden conseguir todas esas cosas que se leen en las revistas de ciencia ficción. Lazar se siente abrumado por las posibilidades. Hasta ahora había creído que la idea de los platillos volantes era pura fantasía. Me dejó bastante confuso y durante un largo tiempo pasé muchas noches en blanco. Todo lo que habías creído ficción era realidad. No creía que era verdad. Diciembre de 1988. Bob Lazar asegura ser contratado para unas instalaciones militares ultrasecretas en un lugar del desierto de Nevada llamado Área 51. Este residente de Las Vegas afirma estar aquí para estudiar una nave alienígena. Lazar declara que dentro del Área 51 hay escondidas al menos otras nueve naves iguales. Todas estaban en hangares. Algunas no estaban completamente montadas. Pero el modelo deportivo, el más impecable, el que me permitieron observar aquella vez, fue el único con el que tuve contacto físico. La principal responsabilidad de Lazar es comprobar qué tipo de energía impulsa este vehículo. La máquina que estábamos examinando era tan avanzada que, desde el carburante hasta la forma en que se transformaba en energía, era completamente alienígena desde todos los puntos de vista. A esta nave la denominan modelo deportivo y asegura que a principios de 1989 se hicieron varias pruebas de vuelo a baja altura con ella. Lazar dice que su supervisor, Dennis Mariani, le invita a observar una de ellas. La nave despegó del suelo en silencio con un ligero resplandor en la parte inferior, que yo interpreté como una descarga de su corona, una especie de fuego de santelmo de alto voltaje. Produjo un ligero sonido silbante, despegó del suelo, se desplazó a la izquierda, a la derecha y se posó. Fue absolutamente impresionante para mí. Durante su estancia en el Área 51, Lazar asegura que sus jefes le mantuvieron trabajando en horario irregular. Tan solo iba cuando me llamaban. Incluso podían llamarme a las nueve de la noche. Una vez llegaron a llamarme a las once y media de la noche. Me dijeron, queremos que estés en el aeropuerto McCarran a las doce y cuatro. ¿Y qué le digo a mi mujer? Estás en la cama y te llaman. ¿Me tengo que ir? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es por mi trabajo. No sé si volveré hasta mañana. A estas alturas, Lazar dice que ya llevaba cuatro meses trabajando para el Área 51 y tenía la sensación de que ya no podía mantener su acuerdo de confidencialidad. Al atardecer del miércoles 22 de marzo de 1989, Lazar, su esposa y tres amigos se desplazan hasta el límite del Área 51 para contemplar una prueba de vuelo de un platillo volador. Por lo general, las pruebas de la nave se llevaban a cabo los miércoles por la noche porque era a mediados de semana y había muy poco tráfico en las autopistas de la zona. Hacia las ocho de la tarde, el grupo advierte el paso de una luz brillante por detrás de un monte en la lejanía. Se acercó hacia nosotros a gran velocidad, haciendo giros bruscos de 90 grados. Cuanto mayor es el nivel de energía de la nave, más brilla. Lazar y sus amigos quedan impresionados ante las erráticas maniobras del objeto. No hay nada que pueda realizar un giro de 90 grados a cientos de kilómetros por hora y esa es la impresión que se llevó todo el mundo. Según Lazar, la nave alienígena flota unos instantes más antes de desaparecer detrás de los montes. El miércoles siguiente, Lazar y su grupo regresan al mismo lugar del desierto. Como no tuvimos ningún impedimento la primera vez, quisimos volver y sacar fotos de la nave. Pero eso es como filmar una estrella en el cielo nocturno. Tan solo es una mancha de luz moviéndose. Una semana después, hicieron una tercera incursión al Área 51. Pero esta vez, se arriesgaron demasiado. Los de seguridad nos descubrieron en medio de la más absoluta oscuridad. Encendieron sus linternas y había un ejército de gente alrededor. Fue increíble. Los guardas armados comprueban sus identidades y anotan sus nombres antes de dejarlos marchar. Mientras se van, Lazar y sus amigos son interceptados por un sheriff adjunto del condado de Lincoln que los retiene para interrogarlos. Al día siguiente, siempre según las palabras de Lazar, Dennis Mariani y los agentes de seguridad del Área 51 le amenazan. Una de las cosas que me dijeron fue, cuando te confiamos esta información, no dijimos que pudieras contársela a todo el mundo. El guarda me apuntó directamente a la cara con una M16. Querían que supiera que iban en serio. Según Lazar, lo dejan marchar y lo despiden de su puesto en el Área 51. A partir de entonces, se convierte en víctima de una incesante campaña de intimidación. Estaba conduciendo por Charleston Boulevard en Las Vegas y al llegar al carril de acceso a la autopista, un coche intentó mantenerse a mi altura. Escuché un disparo de arma y me llamó la atención. En el vehículo había un tipo con un arma. Yo salí del carril, paré en el arcén y me quedé paralizado dentro de mi coche. Pensé que vendría hacia mí y yo no podría evitarlo. En ese instante, Lazar decide hacer pública su historia en una entrevista con el reportero de la cadena KLAS, George Knapp. En mayo de 1989, aparece a contraluz en el telediario local de Las 5. Salí en la tele y conté algunas de las cosas que había visto. Inmediatamente después de la entrevista, Dennis Mariani me llamó a casa y me dijo ¿Acaso te imaginas lo que vamos a hacerte ahora? Y yo dije, no, ¿qué? Y él colgó el teléfono. Seis meses más tarde, Lazar concede otra entrevista a la cadena KLAS. Esta vez revela su identidad en directo. Posteriormente sale en otros muchos programas de radio y televisión, llegando incluso a rodar un vídeo sobre su experiencia. Empecé a ahondar en detalles. A explicar lo que estaba sucediendo, con quién había trabajado, dónde estaban las cosas y, bueno, quedó constancia de todo. Los reportajes televisivos que realizó suscitaron gran interés por él en la zona. Fueron recogidos por otros medios de comunicación a nivel nacional y contribuyeron a establecer toda la mitología del Área 51 en la conciencia nacional. Muy pronto, gente de todo el país acudió al desierto de Nevada, con la esperanza de captar las misteriosas luces de la nave alienígena. Una noche contemplé junto a mi sobrina durante 20 minutos una nave que hacía maniobras raras. Estoy segura de que allí realizan actividades extrañas. En noviembre de 1989, Bob Lazar hace unas sorprendentes declaraciones a un noticiario televisivo de Las Vegas. Asegura haber trabajado en una nave espacial alienígena en una base militar ultrasecreta llamada Área 51. Lasar no es el primero que describe sucesos extraordinarios en las instalaciones cuya existencia niega al gobierno. Los rumores sobre avistamientos de ovnis en el desierto de Nevada llevan décadas circulando, pero Lasar es el primero que sostiene haber trabajado con tecnología alienígena. No parece tener mayores motivos para mentir. No sé nada de alienígenas o abducciones o círculos en los cultivos, ni nada de eso, pero sí sé que esta nave llegó de otro lugar. Lasar parecía ser lo que él mismo aseguraba, una especie de ingeniero chiflado que trabajaba para programas oficiales de investigación de alta tecnología y parecía transmitir convicción absoluta. En casi todas las historias de ovnis se ve a la legua si la persona está trastornada. Lo interesante de Lasar es que contaba un relato muy sólido y convincente. En el mundillo de los aficionados a los ovnis, Lasar se convierte en una sensación. La aparición de Bob encendió la mecha de todos los aficionados locos por los ovnis del mundo, por así decirlo. Empezaron a venir autobuses llenos de gente. Al borde del Área 51, la ciudad de Rachel, Nevada, se convierte en el trampolín de los curiosos. Rachel es un pueblecito ignoto en medio de la nada absoluta, pero pasó a ser el centro del universo para los interesados en los ovnis y en el Área 51. Todo el país y todo el mundo saben en estos momentos lo que está pasando aquí. Los fanáticos de los ovnis no son los únicos en peregrinar para contemplar los cielos del desierto. Los aficionados a la aviación, como este grupo de observadores de aeroplanos llamados Los Interceptores, también están intrigados por la historia de Lasar. Jim Goodall es miembro veterano de Los Interceptores y desde 1987 vigila regularmente los cielos sobre el Área 51. Mi obsesión eran los programas confidenciales de aviones. La primera visión de algo que nunca habías visto o el público no conocía. Eso es lo más emocionante de salir al desierto. Y siempre quieres ser el primero en obtener una foto de gran calidad. Mientras que algunos atribuyen las misteriosas luces en el cielo a visitantes extraterrestres, los interceptores sostienen que el Área 51 es en realidad una zona de prueba secreta de la aviación militar estadounidense. Se basan en hechos comprobables y pruebas fotográficas. Aún así, algunos de ellos, como Goodall, encuentran creíble la historia de Bob Lazar. Soy persona de tecnología, de hechos concretos, no soy un loco de los ovnis. Creo a Bob Lazar porque Bob Lazar ha contado una historia creíble y no ha incurrido en contradicciones. En cambio, Goodall no se cree demasiado lo que parece una prueba irrefutable de que Lazar trabajó para el ejército. Una nómina de entre 1988 y 1989. Según Lazar, este impreso W2 de Hacienda fue emitido por el Departamento de Inteligencia de la Marina. Sin embargo, no existe tal departamento en el gobierno. En 1990, durante la Operación Escudo del Desierto, Goodall se encuentra de servicio activo en la Guardia Nacional, área de Minnesota, en Washington, D.C. Decide comprobar la validez del impreso de Lazar y acude a la Oficina de Investigación de la Marina del Pentágono. Acudí al Departamento de Investigación de la Marina en el Pentágono. Dije, me gustaría comprobar la autenticidad de este lugar porque se trata de un código postal confidencial. El oficial de la Marina dijo, un momento, y realizó una llamada telefónica. Entonces me dijo, el almirante quiere verle. De modo que fui a la oficina del almirante y él me dijo, sargento, como vuelva a esta oficina con otro asunto semejante, lo someteré a la corte marcial. Ahora salga inmediatamente. Bueno, si este impreso era falso, ¿por qué se alteró el almirante de esta manera? Los partidarios de Lazar aseguran que el llamado Departamento de Inteligencia de la Marina es una organización encubierta destinada a mantener en secreto el Área 51. Y como tal, su existencia ha sido mantenida al margen del público e incluso del Congreso de los Estados Unidos. Pero a pesar del apoyo de gente como Jim Goodall, los detractores opinan que Bob Lazar está cometiendo un engaño. Se basan en la ausencia de pruebas que corroboren esta historia. Habla del tipo de ovnis que vio en el interior y cosas así. ¿Cómo reaccionar ante eso? Tan solo intento poder verificar a partir de lo que cuenta. Y sencillamente no he descubierto nada. Los escépticos analizan otras declaraciones realizadas por Lazar. Trabajó allí menos de 40 horas, y esto según sus propias palabras. Esa semana de trabajo averigüó el carburante que impulsa estos platillos. Es increíble hacer un descubrimiento así en tu primera semana de trabajo. Stanton Friedman, un físico formado en la Universidad de Chicago, comprueba el currículo educativo de Lazar. Supuestamente tenía un máster en física por el MIT, otro en electrónica de Caltech. Bueno, pregunté en el MIT y jamás habían oído hablar de él. Miré en Caltech y no sabía nada de él. Lo comprobé en su escuela de bachillerato y resulta que estuvo entre los peores de su graduación. Más aún, la contrata gubernamental EGG, que según Lazar le concedió la entrevista para trabajar en el Área 51, afirma no tener ningún historial de Bob Lazar. Tenemos un problema con el tipo que tiene un currículo que no se corresponde con lo que afirma, y ni siquiera puede demostrar que ha trabajado donde dice que ha trabajado. O sea, no se pueden descartar directamente sus declaraciones, pero hay que tomarlas con mucha cautela. Es un tipo listo, suena muy bien, se comunica muy bien, de modo que la gente quiere creerle. Es un estafador. Mientras algunos opinan que Bob Lazar es un fraude, otros creen que su comportamiento tiene una razón más siniestra. Es un agente del gobierno encargado de mantener la desinformación acerca del Área 51. Hay que plantearse si Lazar estaba seguro de lo que era. Tal vez fuese un agente involuntario destinado a desinformar. Hay quien cree que le lavaron el cerebro, o incluso que lo drogaron. Pero para los partidarios del ASAR, el silencio del gobierno estadounidense lo dice todo. Si no hubiera tenido nada que ver con esta gente, podían haber dicho que era un engaño. Habría sido muy sencillo y con ello habrían puesto fin a su carrera como portavoz de OVNIs, como ingeniero de sistemas de propulsión. Pero nadie lo ha hecho. Algunos conspiranoicos creen que el gobierno de los Estados Unidos fomentó la historia del ASAR y el mito de los avistamientos de OVNIs. Aseguran que es un intento de distraer al público de lo que verdaderamente está pasando en el Área 51. Parecía cobrar fuerza la teoría de que estaban generando mucho ruido para disfrazar la verdadera actividad, que consistía en experimentos con aeronaves avanzadas, y la SAR era la pieza clave para esta maniobra de distracción. A comienzos de los 90, después de que Bob Lazar divulgara públicamente sus sensacionales revelaciones de que existen naves espaciales alienígenas en el Área 51, la aislada base de alta seguridad se convierte en un reclamo para turistas. Empezaron a organizar excursiones en autobús al lugar. Así fue como se convirtió en un referente en el mapa. Se incrementan las medidas de seguridad para mantener alejados a los curiosos, pero algunos dicen que el gobierno en realidad está utilizando la historia del ASAR en su provecho. Si alguien contemplaba un vuelo de prueba y veía lo que no debía y encima se iba de la lengua, entonces quedaba ante los ojos del público como otro chiflado que había visto un ovni volando. A pesar de que por Internet circulan gran cantidad de informes de testigos oculares y fotografías, el gobierno insiste en negar incluso la existencia de la base. Sería como ver un dirigible sobre un aparcamiento y que alguien te dijera que no hay ningún dirigible. Y sabes muy bien que está ahí. Hasta que algún alto cargo del gobierno admita que, sí, este es el Área 51, no existirá. Así es nuestro gobierno. En 1995 se amplían los lindes de la instalación, impidiendo la visión de la base a los extraños. En todos los carteles pone, si entras aquí te vamos a disparar. Bueno, ¿y a santo de qué? ¿Cuál es la razón? Soy un contribuyente norteamericano. Lo que manejan por los aires también es cosa mía. Yo he ayudado a pagarlo. Debería ser nosotros el pueblo, no nosotros el gobierno. Esa ha sido mi filosofía desde el principio. Si vuelan sobre terreno público, yo tengo derecho a verlo y a fotografiarlo. Al gobierno no se le puede reprochar que intente ocultar algo, pero tampoco al público que haga conjeturas. Algunos dicen saber con exactitud lo que ha estado sucediendo en el Área 51. Hombres que trabajaron allí lo pueden demostrar. Han visto muchas cosas que el gobierno no quiere que sepa la gente, pero ninguna de ellas, aseguran, era del espacio exterior. Se cuenta que realizaron prácticas con material extraterrestre. Yo no sé nada de eso, tan solo lo que he leído en la prensa. Desde luego, cuando yo estuve allí no había nada de eso en la base. Y yo me moví por toda la base. Frank Murray pilotó el avión espía ultrasecreto A-12 en el Área 51. Según sus palabras, la base tuvo un papel muy importante en investigación y desarrollo militar estadounidense durante la Guerra Fría. La base arrancó, propiamente dicho, en el año 54, cuando la Lockheed necesitaba un lugar para probar y desarrollar el U-2, el primer avión espía. A comienzos de los años 60, se empezaron a desarrollar los A-12 en sustitución de los U-2. La CIA encargó este jet de reconocimiento supersónico, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 3 y altitudes superiores a 30.000 metros. Frank Murray, entre otros, hizo pruebas con el A-12 en el Área 51. Sobrevolábamos los Estados Unidos y nadie sabía que estábamos allí. No se lo dijimos a nadie, ni falta que hacía. Murray y el exoperador de radar Teddy Barnes puede ahora hablar de sus experiencias porque los proyectos ultrasecretos fueron desclasificados en los 90. Barnes sí reconoce que tenía acceso restringido a la base. Si se llevaba a cabo algo que nosotros no teníamos por qué saber, llevaban a todos los que estábamos en la base al comedor, desplegaban las cortinas oscuras, las hacían vigilar por guardas armados y nos tenían allí durante dos o tres horas, o el tiempo que hiciera falta hasta que terminaran de realizar sus actividades en el exterior. Para los hombres asignados al Área 51, el intenso secretismo condicionaba cada aspecto de sus vidas profesionales e incluso se hacía extensible a sus propias familias. No se les podía preguntar nada. Si se mencionaba un proyecto reservado, no podían hablar de ello y nunca sabían nada hasta que todo hubiese pasado. Tanto Murray como Barnes aseguran que durante su época en el Área 51 no vieron ninguna nave alienígena. Pero sí se dieron cuenta de que algunos colegas suyos trabajaban en un proyecto tan secreto que la mayoría de los norteamericanos jamás se enteraron de su heroísmo. Perdimos un montón de pilotos y no recuerdo que hubiera pánico entre los pilotos de pruebas. Al estrellarse contra el suelo seguían proporcionando datos científicos, así que estaban bien entrenados. Tras la salida de Murray y Barnes, otros oficiales probaron tecnología más moderna, como el F-117 Stead Bomber, bombardero furtivo, a finales de los 70. Algunos creen que este avión pudo ser el verdadero origen de muchos avistamientos OVNI en el Área 51. La primera vez que ves un F-117 de frente parece un platillo volante. A las autoridades militares no les importaba que los vuelos de prueba del F-117 dispararan los rumores sobre naves extraterrestres en el desierto de Nevada. ¿Por qué dar pistas diciendo ¿hay otro ensayo militar con un avión de gran altitud? Era mucho mejor dejarlo todo en divagaciones sobre OVNIs. Lo que los científicos militares hayan estado desarrollando en el Área 51 desde la aparición de los F-117 es una incógnita. En la tensa época posterior al 11 de septiembre, el Área 51 ha seguido siendo tan impenetrable como siempre. Pero es evidente que sigue muy activo. Innecesariamente, sí. La pista tiene ahora una longitud de 7 kilómetros y medio. Dos o tres veces más larga que cuando yo estuve allí. Que yo sepa, están construyendo sistemas para evitar una invasión alienígena. No lo sé. Esta tecnología aún no existe. ¿Qué se traerán entre manos? Jim Goodall comenta que en cierta ocasión le hizo esta pregunta al mismísimo Ben Rich, un antiguo vicepresidente de la Lockheed Corporation ya fallecido. Y me dijo, Jim, en el desierto tenemos cosas que están 50 años por delante de lo que usted pueda comprender. Lo que haya visto en Star Trek, o en la Guerra de las Galaxias, o en cualquier película de ciencia ficción, nosotros ya lo tenemos y con creces. Le pregunté, ¿me puede dar más detalles? Y él contestó, no. Pese a los esfuerzos por mantener un tupido velo sobre las actividades en el Área 51, los altos cargos se ven obligados a admitir públicamente la existencia de la base por primera vez en 1994, cuando se interpone una querella contra el gobierno. La acusación es la quema imprudente en la zona de sustancias químicas tóxicas. Los críticos denuncian que el velo de secretismo está poniendo en peligro la seguridad pública. La existencia de un vertedero tóxico en el Área 51 es la perfecta metáfora para describir el exceso de secretismo y los peligros del secretismo. El secretismo, como cualquier producto químico fuerte, es muy útil, pero también es muy peligroso. Hasta 1994, el gobierno se negaba a reconocer la existencia de una base supersecreta conocida como Área 51. Pero en agosto de aquel año, antiguos empleados de la base aérea secreta presentan una denuncia que obliga al Ministerio de Defensa a cambiar su política. En la demanda se afirma que los trabajadores habían recibido la orden de incinerar material tóxico del programa Stealth Fighter en pozos abiertos en la base, algo que les había provocado graves enfermedades y en algunos casos, la muerte. Cuando acudieron a los tribunales, el gobierno empleó todos los instrumentos a su disposición para tapar el caso. Los abogados del gobierno argumentan que la divulgación pública de cualquier información en torno al caso supondría una amenaza para la seguridad nacional. Pero los críticos creen que las medidas de seguridad han ido demasiado lejos. Se produce una situación que no tiene nada que ver con lo que podría ser el silencio en torno a un proyecto de nave espacial secreto. El gobierno no solo se niega a asumir su responsabilidad, sino que pretende anular todo el caso y no da ninguna información sobre lo que está sucediendo allí. Al cabo de un año, el gobierno consigue detener la demanda. Pero el caso obliga al Pentágono a admitir que hay unas instalaciones operativas cerca de Groom Lake, reconociendo finalmente la existencia del Área 51. Les obligó a poner las cartas boca arriba. Tuvieron que admitir que existían unas instalaciones. Tan solo dijeron eso, pero se produjo un cambio. Ya no pudieron negar la evidencia. Los que presionaban para averiguar la verdad en torno al Área 51 empezaron a hacer más preguntas. Entre ellas, ¿cómo había logrado el gobierno financiar una base inexistente durante casi cuatro décadas? La respuesta estaba en los llamados fondos reservados. Los fondos reservados son los que se utilizan para financiar cosas como el Área 51 o Dreamland, para no tener que revelar detalles concretos de lo que se hace allí. Si se invierten mil o dos mil millones de euros en un programa y este fracasa, si es de un programa de financiación transparente, el público se te echaría encima. pero si es con fondos reservados, no se enterá nadie. Para la gente, el Área 51 era el símbolo de los abusos cometidos por un grupo de altos militares. Se temía que el secretismo hubiera sido excesivo, que no solo no lo supiera el pueblo, sino que tampoco lo supieran sus representantes. Eso da pie a que se cometan todo tipo de irregularidades. Activistas como Yeharnou se consideran a sí mismos guardianes, decididos a limitar el poder de semejantes irregularidades. Lo que intentamos conseguir es que los poderes sean honestos, evitar que abusen de su secretismo. Arno asegura que sus intentos de que el gobierno sea honesto le han valido unos cuantos enfrentamientos. En febrero de 2003, Arno informó en su sitio web de que el gobierno utilizaba sensores de localización ilegales en territorio público alrededor de la base militar. Cuatro meses después, Arno asegura haber recibido una llamada amenazante del FBI. Me dejaron bien claro que iba en serio, que si no paraba me pasarían cosas muy malas. Pero afirma que se negó a renunciar a controlar las actividades en el Área 51. Bob Lazar se reafirma en sus perturbadoras declaraciones de que el gobierno oculta una nave espacial en el Área 51. No podemos demostrar estas cosas. Él no puede probar lo que dice haber visto, ni yo demostrar que no lo vio. Lazar afirma que el gobierno ha hecho todo lo posible por anular su historia y desacreditarle a él. Entre otras cosas, borrar su nombre de todos sus trabajos anteriores y sus registros académicos. Hubo un esfuerzo concertado de eliminarme burocráticamente, eliminar mi pasado y todo lo que he hecho. Esto empieza a sonar como una película sobre conspiración. Puede que las cosas sean así, pero no sé quién mueve los hilos, ni siquiera sé quién extendió mi nómina. Lazar insiste en que todavía trabaja para conseguir pruebas que corroboren lo que dice. Es algo que voy a seguir intentando. Conozco gente que podría corroborarlo todo, sin peros ni condiciones, y estoy deseando demostrarlo. Hasta la fecha, Lazar no ha aportado pruebas definitivas. El canal de historia envió al Ejército del Aire una solicitud de entrevista en torno al Área 51, pero dicha solicitud fue denegada. El Ejército del Aire sostiene que todas las operaciones allí son clasificadas. Desde la demanda de 1994, el presidente de los Estados Unidos ha renovado el estatus de alto secreto del Área 51, con lo que las críticas y las conjeturas continúan. Desde luego, hay cosas que deben mantenerse en secreto, pero que toda una zona sea una incógnita es algo que asusta a muchos ciudadanos. Para muchos continúan las preguntas. ¿Representa el Área 51 la vanguardia de la tecnología aérea o acaso investiga la más innovadora tecnología de otro mundo? Conforme pasen los años, iremos averiguando parte de estas cosas. Es hora que este lugar sea un foco de interés cada vez más importante. No se sabe lo que puede salir de allí. Es la pregunta que siempre se ha hecho el hombre. Todos queremos saber de dónde hemos venido y lo que hacemos aquí. Para cierta gente esto es casi como una religión y si hay otra forma de vida en el exterior seguramente habrá estado allí mucho antes que nosotros. Tal vez el Área 51 tenga la respuesta a algunos de estos interrogantes. El programa que les hemos presentado ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Cimiento a su vigilado perímetro. Este es el famoso límite del Área 51 justo aquí. Se aprecian las señales de aviso a ambos lados de la carretera. Sobre la colina detrás de mí hay un vehículo de seguridad blindado con dos guardas de seguridad que seguramente nos estarán observando ahora provistos de prismáticos y todo tipo de artilugios. Desde finales de los años 50 se han observado innumerables objetos voladores no identificados en los cielos sobre el Área 51. ¿Lo ven? Ahí hay una nave. Los lugareños están acostumbrados a escuchar informes sobre este tipo de fenómenos inexplicados. Vimos en el cielo una nave con forma de platillo volante. Detuvimos el vehículo y vimos cómo hacía maniobras. Describía zigzags. Fue una locura. Pase lo que pase en el Área 51 el gobierno el gobierno está obligado a mantenerlo en secreto. Están autorizados para dispararte. Si lo hicieran ninguna agencia jurídica del mundo estaría en condiciones de ir a recuperar tu cadáver en el Área 51. No dan permiso para entrar en este lugar. No hay acceso de secretismo que rodea a estos vuelos. Si fueran de construcción estadounidense no estaríamos intentando averiguar cómo fueron construidos si los hubiéramos construido nosotros. Su relato lleva a miles de personas a creer que algo fuera de este mundo está sucediendo en el desierto. El procedimiento a seguir en el caso de que se hubiese estrellado un ovni y se quisiera mantener en secreto. Los relatos de primera mano en torno a las actividades de la zona perimetral son escasos. Los pocos que han entrado dentro son obligados a hacer juramento de silencio. Sobrevolábamos los Estados Unidos y nadie sabía que estábamos allí. No se lo decíamos a nadie. Pero en 1989 un hombre hizo unas sorprendentes declaraciones en público. Había trabajado en el interior del Área 51 analizando la ingeniería de una nave espacial. Tenían el típico platillo volante en aquel lugar. Parecía sacado de unos dibujos animados o de una película de ciencia ficción. ¿Están ensayando con platillos volantes en el desierto de Nevada o acaso el secretismo del gobierno oculta algo más? El Área 51 En el sur de Nevada hay una extensión de unos mil kilómetros cuadrados de espacio aéreo restringido celosamente custodiado que los pilotos llaman Dreamland el país de los sueños. Pero la mayoría de la gente lo llama el Área 51 tal y como fue denominado por la Comisión de Energía Atómica en 1958. Jer Harnu un hombre de origen alemán de 42 años mantiene un sitio web dedicado a explorar esta misteriosa región y organiza regularmente excursiones de reconocimiento. El programa que les presentamos a continuación ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivo reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Para los no informados este árido terreno 160 kilómetros al norte de Las Vegas es un desierto como otro cualquiera. Pero sus escarpados valles ocultan unas instalaciones militares tan secretas que están prohibidas a todos aquellos que no dispongan de la más estricta acreditación de seguridad. Conocido como Área 51 este es uno de los rincones más misteriosos de la Tierra. Lo que tienen en el desierto haría palidecer de envidia al mismísimo George Lucas. Allí hay cosas que son literalmente de otro mundo. Durante décadas ha existido una estrategia coordinada entre diferentes agencias federales para ocultar al público las actividades que el ejército lleva a cabo aquí. Hasta hace poco el gobierno incluso negaba la existencia de una base en el Área 51. No solo no lo conocía la gente ni siquiera lo conocían los representantes del pueblo. Esto permite que se cometan muchas irregularidades. Ante el silencio del gobierno el Área 51 se ha convertido en terreno abonado para la ciencia ficción, las leyendas y los rumores. Las improvisadas coartadas, los camiones ocultos, los vuelos secretos de aviones de mercancías es exactamente el resto de Nevada. Cuando Bob Lazar apareció en público asegurando haber trabajado en la investigación técnica revertida de platillos volandes atrajo a fanáticos de los ovnis de todo el mundo. y su leyenda fue decisiva para todo el incipiente folclore sobre el Área 51. Hasta hoy Lazar mantiene su historia. Estoy convencido de que era una nave extraterrestre. Yo comprobé cómo funcionaba el equipo en su interior y se trataba de tecnología que ni siquiera existe hoy en día. Primavera de 1989. Bob Lazar es entrevistado por George Knapp, un periodista de la cadena de Las Vegas, KLAS. Lazar asegura tener secretos que no puede seguir ocultando. Esto me estaba pasando la factura me sentía agotado. Confiesa a Knapp que había sido contratado por el gobierno federal para trabajar en una nave espacial en el Área 51. E insiste que las autoridades harán lo que sea para evitar que revele lo que sabe. En el coche había un tipo con un arma, me disparó y salió corriendo. Pensé que era alguien contratado por el gobierno para eliminarme. Lazar cuenta al periodista que si habla en público de su asombrosa historia es para protegerse de las represalias. Sin embargo, aparece a contraluz para ocultar su identidad. La primera entrevista fue para declarar lo que había sucedido, lo que pasaba, y en caso de que yo desapareciera, al menos que quedara constancia de que lo que yo decía era cierto. La historia de la SAR comienza en 1988 cuando, según sus palabras, gracias a su formación en física y electrónica, consigue una entrevista de trabajo con una importante contrata gubernamental, Ejerton, Kermeshousen y Greer, o EGIG. Me dijeron que había muchas posibilidades en un nuevo campo de los sistemas de propulsión, que trabajaría en una zona alejada. Todo aquello me sonó estupendo. Era exactamente lo que yo buscaba. En diciembre de 1988 es contratado. En su primer día de trabajo, la SAR asegura haber conocido a un hombre llamado Dennis Mariani en la oficina de proyectos especiales de EGIG en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas. Dennis Mariani es un tipo con apariencia de militar. Siempre te mira a los ojos, muy severo. No creo que este tipo haya sonreído nunca en su vida. Mariani acompaña a la SAR a bordo de un avión privado que los traslada 160 kilómetros al norte hasta una base militar aislada en el desierto de Nevada, el Área 51. Inmediatamente después de aterrizar, Mariani somete a la SAR a un riguroso cuestionario de seguridad y le hace firmar un congreso.